Hola, hola mi raza, mire aquí estamos jugando en Ocean Resort, mire ahí están el Super, Super Grand, mire está a 141 mil dólares Y ahí el Grand está a 10 mil, el Major está a 600 y algo, vamos a ver nos cayeron juegos gratis A ver qué tal, cómo nos va, a ver si nos cae por aquí el Super Grand Vamos a ver, a ver qué tal, ahí está nos cayó Vamos a ver mi razita, pues aquí andamos, mire probando suerte, a ver qué tal Eso es lo que cayó, miren, en fin, un poquito las fichas Ok All right mi raza, pues ahí estamos, miren nos dio 140 dólares, estamos jugando de a Penny, de a 5 dólares, miren Ahí si les gusta mi razita, pues ahí denos un like, a ver qué tal, miren, pues ahí estamos Nos cayó, miren el azulito de a 50 dólares Hoy estamos aquí en Atlantic City, en el Ocean Resort A ver qué onda, pues vamos a seguir tratándole mi razita, a ver qué tal, cómo se presta la máquina Cómo está la suerte, pues allá anduvimos por ahí probando varias máquinas A ver qué ondas, pues ahí saluditos de la buena, cuídense, ya saben Los casinos son para divertirse mi raza, no, para venir a hacer dinero Pero le pues saludos de la buena Adiós